La reunión con el señor presidente Juan Manuel Santos en cumplimiento de las funciones que asigna la constitución política a la Procuraduría General de la Nación fue una reunión institucional entre el Gobierno Nacional y el Ministerio Público. Fue una conversación clara, franca, respetuosa en el ámbito de las competencias institucionales que a cada uno corresponde. Expliqué al señor presidente la iniciativa de la Procuraduría General de la Nación de un Pacto para la Paz que concite el mayor nivel de consenso posible. El Pacto para la Paz es un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del Estado de Derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC. El Pacto para la Paz busca certeza de lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir. Para realizar un pacto son tan importantes los promotores como los críticos del proceso de paz. de manera respetuosa dije al presidente que mucho daño hace que a cada observación que hacen los críticos el Gobierno reaccione estigmatizándolos como enemigos de la paz. resalto las manifestaciones de voluntad del señor presidente sobre la necesidad de dicho pacto. Ratifiqué adicionalmente al señor presidente las siguientes preocupaciones sobre las cuales la Procuraduría aún no tiene respuestas satisfactorias. Unas precisiones importantes para superar la ambigüedad petición respetuosa que hice en la reunión. Paz sin impunidad. Para la Procuraduría implican penas de cárcel efectivas para responsable de crímenes atroces. Espero que en ese sentido se pronuncie el Gobierno. Dejación de armas. Para la Procuraduría es desarme total y absoluto de las FARC. Es desarticulación de ese grupo como aparato criminal. Espero que así lo interprete y lo defienda el Gobierno en la mesa de conversaciones. Reincorporación plena, leal y transparente de la guerrilla sin armas. Para la Procuraduría implica desarticular a las FARC como organización que ejerce coerción sobre los ciudadanos. La reincorporación no puede significar institucionalizar el modelo de control y dominación por miedo que implementa las FARC en ciertos territorios. Espero que ese sea el alcance que el Gobierno dé a la reincorporación. Reconocerse como victimarios. Para la Procuraduría conlleva que las FARC digan la verdad, que su cúpula acepte, confiese los crímenes atroces. La guerrilla debe reconocer que han ejecutado de manera consciente el secuestro, la desaparición forzada, el homicidio, el reclutamiento de niños como una política sistemática y a gran escala. Deben aceptar su responsabilidad. Espero que ese sea el sentido que le dé el Gobierno a ese reconocimiento como victimario. Preocupa a la Procuraduría y a amplios sectores de la sociedad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. También señalé que el Gobierno debe comprometerse en que se revele la suerte y se entreguen vivos o muertos los más de 2.760 desaparecidos por las FARC. El Gobierno ni la sociedad pueden aceptar que las FARC ahora desaparezcan los desaparecidos. Insistí en la necesidad de que las FARC entregue sus inmensas riquezas para reparar a las víctimas y que éstas no pueden ser objeto de un inmenso lavado de activos. Con el propósito de generar confianza en los esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera, la Procuraduría entregó 45 preguntas sobre el proceso de La Habana al señor Presidente. Finalmente, quiero decir a la sociedad que puede estar tranquila. Continuaré defendiendo los derechos de las víctimas y el ordenamiento jurídico.